Buenos días, es realmente grato participar en este evento de la OPS, OMS y la Sociedad Venezolana de Cardiología. Gracias al doctor Héctor Ojeda por la invitación y hoy me voy a referir a la repercusión cardiovascular que tiene el COVID-19. Voy a hacer un énfasis especial en, y después de la fase aguda de la COVID-19, ¿qué? Es el punto principal. La semana pasada revisamos una serie de conceptos fundamentales sobre el COVID-19, la enfermedad que produce el coronavirus SARS-CoV-2. El primero, el COVID-19 como enfermedad multiorgánica. Atrás quedó el concepto inicial de una enfermedad pulmonar grave, de una anemonía grave. Hoy se sabe que sí, que hay una anemonía grave, pero existen múltiples órganos afectados, desde la cabeza hasta los pies, desde el cerebro hasta los dedos de COVID de los pies. El cerebro, los ojos, la nariz, los oídos, el corazón. Después de la repercusión pulmonar, la más importante es la cardíaca, la de mayor implicación pronóstica. La hepática, el aparato digestivo, los riñones, la piel, desde el rash hasta los dedos de COVID. La sangre, alteraciones en las plaquetas, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, la coagulación. El COVID es una enfermedad protrombótica, favorece el embolismo pulmonar y sistémico, la trombosis venosa y arterial. Y el segundo punto que revisamos la semana pasada fue los mecanismos fisiopatológicos que explican el daño cardíaco. En esta figura ustedes pueden ver cómo el virus SARS-CoV-2 entra directo a través de su unión con el receptor ECA2 en la célula epitelial pulmonar, en el endotelio vascular y en el miocardio. Produce una lesión directa y indirecta puede ser consecuencia también de la hipoxia del daño pulmonar. Pero por otra parte, produce una respuesta inmunológica anormal que desencadena la famosa cascada de citoquinas, la tormenta de citoquinas que va a dañar y producir una lesión miocárdica. Va también a producir una hiperactividad simpática. Recuerden este punto que vamos a volver sobre él. Dentro de estas tormentas de citoquinas, el actor principal es la interleuquina 6, pero no es el único. Y por otra parte, ciertas drogas antivirales que se han utilizado en el tratamiento del COVID-19, cada vez menos, producen alteraciones en las propiedades eléctricas del corazón, prolongación del intervalo QT, que pueden ver en la parte inferior derecha, taquicardia ventricular con una peculiaridad de que la punta del QRS se tuerce a lo largo de la línea de base imaginaria, de positivo a negativo. Pasa de arriba a abajo. De aquí el nombre torzada después que le dieron los autores franceses, que quiere decir que la punta se tuerce. Fueron los primeros que describieron con esta línea. También la semana pasada discutimos otros mecanismos fisiopatológicos importantes. La endotelitis, vaculitis, la cardiomiopatía por estrés tipo TACOSUBO. El infarto del miocardio tipo 1, o sea, por ruptura de una placa de una arteria epicárdica, o tipo 2, por desbalance de la oferta y la demanda miocárdica de oxígeno. Por hipoxemia por una parte y por aumento de la demanda metabólica, por otra parte con la inflamación, infección, la hipotensión y el daño miocárdico de miocarditis. Todo esto va a llevar a una serie de complicaciones cardiovasculares, como son la trombosis y el embolismo pulmonar y sistémico. El shock cardiogénico, la insuficiencia cardíaca, arritmias, miocarditis, síndrome coronario agudo, infarto con elevación del ST y sin elevación del ST. Además, aquí faltan varias. Falta la pericarditis, que puede ser leve, hasta toponamiento cardíaco. Falta la muerte súbita, la terrible muerte súbita. La hipotensión, que es frecuente. El síndrome MIS, síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico, llamado también Kawasaki-like, parecido a Kawasaki. Y ahora tenemos que considerar también el síndrome posfase aguda del COVID-19, que tiene gran repercusión cardiovascular. Uno de los retos más importantes de medicina últimamente ha sido identificar a aquellas personas que tienen COVID-19, que tienen más riesgo de presentar una forma severa de la enfermedad. Más riesgo de necesitar ventilación mecánica. En un estudio realizado en el King's College de Londres, se logró identificar seis grupos de pacientes de acuerdo a sus manifestaciones clínicas. Y así, del grupo 1 al grupo 6, va aumentando el riesgo de tener que utilizar una ventilación mecánica. El grupo 1, menos de 1,5%. El grupo 6, más del 20%, necesita ventilación mecánica. El grupo 1, características, es como una gripe, pero sin fiebre, dolor de cabeza, pérdida del olfato, dolores musculares, tos, dolor de garganta, dolor en el pecho, sin fiebre. El grupo 2, lo mismo, pero con fiebre. El grupo 3, lo mismo, pero con manifestaciones gastrointestinales, diarrea, náuseas, vómitos. El grupo 4, que se llama también nivel 1 de severidad, tiene además fatiga, además de lo que hemos mencionado previamente, y tiene fiebre. El grupo 5, nivel 2 de severidad, tiene, además de la fatiga, confusión, confusión mental del paciente. Y el grupo 6, es el mismo grupo 5, pero con manifestaciones digestivas, diarrea, dolor abdominal. Otro punto clave, es la persistencia de síntomas después de la fase aguda del COVID-19. Esta figura está tomada de un estudio que se realizó en Italia, y fíjense qué importante. A los 60 días después del comienzo de las manifestaciones clínicas del COVID-19. Solo el 12%, solo el 12% están libres de síntomas. O sea, hay persistencia de muchos síntomas. No de fiebre, la fiebre desapareció. Pero persiste, como pueden ver en esta figura, la fase aguda, en azul, la fase roja, es después del COVID-19 a los 60 días promedio. Fatiga, dificultad para respirar, dolor articular, dolor toráxico, problemas de visión, tos, pérdida del olfato, ojos secos, boca seca, nariz mojada, pérdida del gusto. Una serie de manifestaciones clínicas que persisten en el tiempo, aún a los 60 días. Uno de los aspectos más olvidados, más desatendidos en el COVID-19, son las manifestaciones neurológicas y psiquiátricas. Neurológicas, el 60% de los pacientes que ingresan con COVID-19 tienen manifestaciones neurológicas. Y psiquiátricas, también el 60% de ellos. Neurológicas, que van desde dolor de cabeza, ictus, encefalitis, meningitis, convulsiones, a, en el caso de las manifestaciones psiquiátricas, estrés, manifestaciones de estrés severo, particularmente en esta época que tienes que cuidar a los hijos, que tienes que afrontar una situación económica difícil, o que perdiste el trabajo, o el estrés por el miedo a enfermarse uno mismo, o un familiar cercano, o miedo a morirse, o los problemas de las relaciones familiares, con el cónyuge, con los hijos. Todo esto aumenta la situación de estrés. Y en cuanto a las manifestaciones neurológicas, el paciente puede tener desde trastornos cognitivos hasta manifestaciones de psicosis, demencia, alucinaciones. No olvidar estos aspectos de las manifestaciones neurológicas y psiquiátricas. Hay algunos doctores que dicen que muchos de los pacientes que mueren por paro respiratorio, no son debidos a las lesiones pulmonares, sino a las lesiones del sistema nervioso. En esta figura yo muestro el estudio que ha sido considerado el más importante del año en cardiología, de acuerdo a múltiples revistas científicas. Es el estudio realizado en Frankfurt. En este estudio, a 100 pacientes que sobrevivieron, se recuperaron del COVID-19, se les realizó resonancia magnética. No eran pacientes muy mayores. La edad promedio era 49 años. No habían tenido una forma severa. Solo el 2% habían necesitado ventilación mecánica. Y estos pacientes, en promedio, estaban a los 71 días después de la manifestación inicial de la enfermedad. El hallazgo sorpresa en este estudio. Hasta un 80% de estos pacientes tenían manifestaciones daño miocárdico en la resonancia magnética. Hasta un 80%. En T1, 70%. En T2, más del 60%. En realce tardío, más del 30%. En realce pericárdico, 22%. O sea, un hallazgo. Y esto no dependía si había tenido una forma severa o la enfermedad había sido leve. Era independiente de esto. A los pacientes que tenían lesiones más severas, a tres de ellos se les hizo biopsia no miocárdica, que pueden ver en la parte superior, y se encontró una miocarditis linfocitaria. ¿Qué va a pasar con estos pacientes que tienen tan frecuente daño miocárdico demostrado por la resonancia magnética con gadolinio? ¿Hacia dónde van? Esto es un reto de la cardiología moderna. Van hacia cardiomiopatía, van a ir a insuficiencia cardíaca. ¿Qué hacer para prevenir el daño progresivo de estos pacientes? No lo sabemos. Acaba de salir publicado una corrección del mismo estudio. Cosa que pasa mucho en esta época de premura en la hora de las publicaciones. Pero son correcciones menores estadísticas que no cambian el mensaje y los hallazgos de este estudio. En esta foto ustedes tienen como título el regreso a la guarida de los leones en el COVID-19. ¿Qué pasa cuando los pacientes lo vamos de alta de la unidad de cuidados intensivos a la hospitalización? ¿Qué pasa cuando se van a la casa? El regreso a los pacientes es un sitio donde no estamos bien preparados. Puede ser el récipe del desastre. Este es uno de los leones que ha sido poco estudiado y que tiene un papel muy importante. Cada vez se le da más importancia. ¿Cuál es la activación del sistema nervioso simpático? ¿Por qué esa activación? Por varios mecanismos. Disparado por la hipoxia. Por el desbalance entre ECA1 y ECA2. Por factores inmunológicos o inflamatorios. Y por el estrés emocional que ya mencionamos. Además, varias situaciones y comorbilidades que tienen estos pacientes se acompañan de hiperactividad simpática como son la enfermedad pulmonar, cardíaca, renal, la diabetes y la obesidad. Y el aumento de edad. ¿Hacia dónde va toda esta hiperactivación simpática? A producir un daño del pulmón, del corazón, de los vasos, de los riñones, alteraciones metabólicas, del sistema inmunológico. Tener presente el aumento de morbilidad y mortalidad relacionado con la activación simpática en el COVID-19. Y las riñones. En la fase aguda, en la fase crónica, postfase aguda del COVID-19. En la fase aguda, consecuencia de la lesión miocárdica, la inflamación del pericardio o la isquemia producida por lesiones microvasculares. En la fase crónica, como consecuencia de la fibrosis, como las cicatrices, alteraciones en las uniones, los gap junctions. ¿Qué va a llevar todo esto? Arritmias de qué tipo, taquicardias supravestriculares, la clásica, la fibrilación auricular. Cada vez que hay inflamación, puede presentarse la fibrilación auricular, independientemente de la causa. Bradiarritmias. Generalmente son secundarias a drogas, a hipopsia o a alguna alteración metabólica. Nuestro grupo ha identificado pacientes que tienen bradiarritmia primaria, precediendo a las manifestaciones respiratorias del paciente. La primera manifestación, una bradicardia. Nuestro grupo en un estudio multicéntrico en el que participaron, el Hospital Jackson Memorial de Miami, el doctor Mendoza Brito. La clínica Mayo de Rochester, Minnesota, la doctora González. Chile, la doctora Urbaneja. Y en Caracas, la doctora Mateu, del Hospital Militar y de la Policlínica Metropolitana. Lo llamamos la calma antes de la tormenta. Recuerden, una bradicardia como manifestación inicial, precediendo las manifestaciones severas de la enfermedad. La miodarona ha sido utilizada para tratamiento de estas arritmias con éxito, un tratamiento corto. Hay cosas a favor y cosas en contra. A favor, desde el punto de vista de estudios experimentales, la miodarona puede prevenir la infección viral. Puede tener un efecto antiinflamatorio y antioxidante. Esto no está demostrado que se acompaña de eficacia en estudios de pacientes, pero existe esa base teórica. Y en cuanto a la parte negativa, son los efectos secundarios de la miodarona, como los pulmonares, tiroideos, toxicidad hepática, renal, prolonga el QT, interacción con drogas que se estén dando. Sin embargo, salvo estas contraindicaciones, se puede utilizar la miodarona para revertir pacientes con fintilación. Si no se considera la cardioversión eléctrica, se considera la cardioversión farmacológica. Otro punto. Esta publicación que es de nuestro grupo, la Sociedad Interamericana de Cardiología, la Sociedad Mexicana de Cardiología, publicamos en conjunto dos artículos relacionados con reanimación cardiopulmonar en el COVID. En ellos resaltamos cuatro puntos fundamentales. El primero, aumento del paro cardíaco extrahospitalario en el tiempo del COVID-19. ¿Por qué? Pues por el mismo COVID o por pacientes que consultan más tarde, que tienen un infarto peor, más complicado o alguna otra enfermedad cardiovascular. Segundo, en el paro cardíaco hospitalario, el resultado es poco satisfactorio. Menor probabilidad de que tengas éxito resucitando un paciente con COVID-19 a resucitar un paciente que no tiene COVID-19. Tercero, muchas posibilidades de contagio. Realizar una reanimación cardiopulmonar aumenta el riesgo de que el personal médico y paramédico se contagie. Tiene que tenerlo presente. Tiene que tener un equipo de protección completa. No puede ser que alguien que esté pasando por el pasillo paro cardíaco y se meta, porque se va a contagiar y no va a salvar al paciente porque el porcentaje de éxito es bajo. Y cuarto, tenemos que estar bien organizados en nuestros hospitales, en nuestros centros hospitalarios. ¿Quién va a realizar tal maniobra? ¿Qué le va a tocar a cada persona? ¿Quién va a dar el masaje? ¿Quién va a administrar las drogas? Etcétera. Y además con el equipo de protección apropiada. Y por último, el último punto que quiero resaltar hoy es la evolución a cardiomeopatía, insuficiencia cardíaca en el COVID-19. Es clásico el estudio del estado de Washington, en el que un grupo de pacientes, 21 pacientes críticamente enfermos, de estos 21, más de la mitad desarrollaron síndrome de distrés respiratorio del adulto. Un tercio desarrollaron cardiomeopatía, algo que no se pensaba que podía pasar en el COVID. Pasaron miocarditis y cardiomeopatía rápidamente. Una cardiomeopatía dilatada. Una mortalidad del 67%. ¿Cómo tratar la insuficiencia cardíaca en pacientes con COVID-19? No hay estudios que demuestren que hay una manera mejor de tratarlos que otras. Nos basamos en la experiencia, en las guías para tratar la insuficiencia cardíaca en pacientes que no tienen COVID. Recuerden, si un paciente tiene insuficiencia cardíaca y no se le da ninguna de estas drogas, mortalidad a los dos años 35%. Si le das ARMI, Sacubutril, Barsatán, reduce el riesgo relativo a 28%. Mortalidad baja a 25%. Betabloqueante baja a 16,4%. Preferible, cardioselectivo, betabloqueante cardioselectivo. Antagonistas de aldosterona baja a 11,5%. Eplerrenona, espironolatona. Y se utiliza un inhibidor SGLT2 a 9,5%. Con esta COSTEL reduce el riesgo relativo un 72%. El riesgo absoluto un 25%. Y de cada cuatro pacientes que trata con esto, uno va a salvar su vida. El NNT. Ahora, hay controversias. Con relación al inhibidor SGLT2, hay autores que piensan que no debería utilizarse en la fase aguda por el peligro de deshidratación y cetosis. Pero por el contrario, hay otros que proponen que se utilice. Hay estudios en progreso sobre el empleo de estos medicamentos en pacientes con COVID. Y lo mismo con pacientes con Sacubutril, hay múltiples beneficios teóricos de esta medicación. Pero hay algunos que piensan que si el riesgo de hipotensión en estos pacientes es peor. Total, que bueno, están en este momento de progreso varios estudios que nos darán la respuesta. Acaba de terminar el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología hace una hora. Y en el mismo se discutieron cómo tratar la insuficiencia cardíaca en pacientes con COVID. Y se propone este algoritmo. Básicamente, a los pacientes se les considera tratamiento en base a su presión arterial y a la frecuencia cardíaca. Si están hipertensos o hipotensos. Si tienen taquicardia, que es lo más frecuente, o bradicardia. Y en base a eso se propone el esquema de tratamiento. Estos resultados los vamos a tener en el Twitter. Les voy a dar a continuación la dirección del Twitter para que se conecten y yo mostrarles estos resultados. Esta es la lámina final que recibe. Aquí se resume todo el problema del COVID. Hoy hemos revisado el problema de qué hay que hacer después de la fase aguda del COVID. ¿Qué pasa con los pacientes? Hoy sabemos que hasta el 80% de los pacientes recuperados de COVID pueden tener daño del corazón. Inflamación. ¿Qué va a pasar con esos pacientes? ¿Cómo lo vamos a tratar? ¿Es que acaso van a evolucionar a cardiomeopatía e insuficiencia cardíaca? ¿Cómo evitarlo? Esto no lo sabemos en este momento. También vimos cómo existe una serie de complicaciones que han sido poco estudiadas, desatendidas, como las neurológicas, como la activación del sistema nervioso simpático, la importancia de las manifestaciones neurológicas y psiquiátricas de las manifestaciones cardiovasculares. Muchas gracias. Aquí tienen la dirección del Twitter. Gracias. 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 Gracias.